Ya se está resolviendo este caso. Me llamó mucho la atención que hubo demasiada difusión. Sí, pero pues es que... No, 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 no. Lo que pasa es que los videos presentes son muy fuertes. Sí, sí, es que son intereses. Y cuando está por medio el dinero, cuando se trata de los billullos, pues siempre se magnifican las cosas. Y si a eso se le agrega, que quisieran pues que en México hubiesen problemas todo el tiempo. Pero no. Ya les he mandado decir a mis adversarios conservadores que se serenen y que ya no son los tiempos de antes. Que de repente, ¿no? Una campaña en los medios. Inflan un problema. Que los hay todos los días en todo el país. Pero hay algunos que de repente se convierten en trending topic. ¿Quieren que les demuestre eso? Pues lo de Hertz. ¿No fue trending topic? ¿Una mentira? Entonces ya. Hay que cambiar. ¡Es verdad! Que laschas son las que más nos hicieran. Gracias.